Que no me quede, pero no me quede, pero no me quede, quien pudo amarme como tu Señor. Para que todos ustedes, tu Señor nos enviamos, que esta unidad a ti, pueda traer esta, pueda traer, pueda traer tu gloria, pueda traer tu maniña, pueda traer. Con los Américos, la palabra de Dios, pues tú nos enviamos como tú, con los Adelaide, con los Américos. Con los Américos, con los Américos, con los Américos, con los Américos. Gracias por ver. Un gran abrazo de los Américos. Gracias por ver. Gracias por verlo. Américos. Vamos ahora. y que se ahorra por las autoridades la Biblia dice que tenemos morado por nuestras autoridades para que no nos pierda y no nos hagan bien vamos a hablar por ustedes de un igual que a través de San Martín en una asociación que no se pregó en la universidad necesitamos una universidad pero necesitamos una asociación hubo gente en la Biblia que no está lista como Daniel, como José que no existía pero tenía una salud en la Universidad de San Martín hay momentos dañeros y momentos difíciles de confusión, de oscuridad debemos tomar las asociaciones hay decisiones que nos hunden y hay decisiones que nos hunden y vamos a hablar para que nos hablas con la vida para tomar las asociaciones decisiones que no tocan a ti y a tu pueblo decisiones que te levanten y te levantan a tu pueblo a tu pueblo hay decisiones que te levanten y a tu pueblo vamos a acompañar a tu pueblo Padre y al Canto de los que nos ponemos de cuerda como iglesia de cuerda como iglesia para la rafa por la soluciondia por el alejado por su esposa Padre con respeto ponemos nuestras manos sobre sus cabezas para que la sabiduría que tiene José, la sabiduría que tiene María, venga sobre los dedos, y Dios te manda que no tomarás nada de sesión, porque una sesión puede dividir de aquí, a tu familia y a tu pueblo por las buenas sesiones información es poder y Dios te manda una proporción Dios te manda una idea Dios te manda una buena sabiduría del misterio, para tomar de sesiones, que salen adelante en la campana y serán reconocidos como un hombre sábio serán reconocidos como un hombre sábio así se recordará Declaramos proféticamente que en esa rectitud donde vas a entrar en esa integridad donde Dios te quiere vas a avanzar porque tu camara política es como el Señor te dice en esta hora que Él tiene planes generales para tu vida y que la decisión los límites lo cometió porque Él ya te vendió la eternidad con el gobierno pero que los límites lo cometió es tu actitud y es tu forma de vivir que va a determinar que Dios te dice en esta hora pongo en tu manuís pongo en ti un espíritu de vivión de avanzar un espíritu de crecimiento un espíritu de expansión y pongo en mí el deseo de buscarla y el deseo de caminar en el hecho recto de la familia y el posible expandir al norte el sur el este el congreso de la República de Perú de espera y el gobierno de la República de la República y el gobierno de la República de ese Señor yo estaré contigo y amaré a todas las decisiones y te colocaré en misillas de gobierno de ese Señor Padre que gracias a este hombre está sellado está desnistido en esta hora y el pueblo de Dios levanta los manos su poder y estará en esta hora que esta región es curada que les damos la puerta a la corrupción y el ángel que declaramos profecios y apostólicamente que a partir de hoy se desciera la puerta a todo el presidente regional que venga con un corazón de robo con un corazón de avaricia con un corazón de mentira y que hoy proletizamos con derechos legales proféticamente declaramos que la puerta está abierta para el nombre que Dios ya escribió y empujamos al nombre que Dios ya escribió y no estamos no estamos con deseos de apoyar a gente delincuente estamos con deseos de apoyar a padres porque una casa es un padre de su pueblo porque un presidente es un padre de su pueblo necesitamos hombres y mujeres que puedan decidir a sus hijos va de gracia por este hombre y utilizando este hombre como una figura como un retrato de lo que tú vas a hacer profetizamos en esta hora que el hombre que va a ganar esta región es un hombre conforme al corazón tuyo y que todo decreto y todo deseo de un hombre humano se cae y que la gracia tuya abunda Señor gracias en tu nombre y el pueblo que se nos dice así sea las sendas que has visto las sendas que has visto y lo que ha permitido para que tu carrera política camina por estas mismas áreas y así como el joven Samuel creyó en la casa de ahí y vio la corrupción y yo lo malo en esa casa el Señor te ha permitido ver unas cosas hijo mío para que tu gobierno y tu carrera política no serán iguales el Señor dice hijo que hoy aquí te voy a dar una autoridad y voy a nuestra secuencia que estás en proñón de mis siervos y mis hijos y mis hijas porque ellos te están ayudando y van a abrir un camino que va a ser bien claro para ti y el Señor me está mostrando también que que viene una autoridad una autoridad sobre ti y viene la sabiduría como ya se fue dicho y Dios te corono con una corora de sabiduría y aunque eres joven tu sabiduría llegará mucho más allá de tu juventud yo veo que la sabiduría que estuvo sobre Jesús cuando fue niño y entró al templo y maravillaba los que estaban ahí los adiceos los adiceos así también será contigo dice el Señor cuando tú llegas en el congreso cuando tú llegas alrededor de los presidentes y aún el presidente de esta república ni tú abres tu boca ellos serán maravillados de la sabiduría que se abra de tu boca porque las sabidurías es tu función en este día pero también el Señor pone sobre ti un temor sobre él el temor de Jehová venga sobre ti porque él está buscando a esos políticos esos hombres que van a guiar una nación al éxito van a gobernar van a guiar esa nación arriba de los montes dice el Señor y yo te abrí tu corazón es un corazón bien sencillo es un corazón que es sensible a mi espíritu y por eso tú no me escogiste a mí pero yo te escogí a ti por este tiempo y por este tiempo dice el Señor y por eso el pueblo te ha elegido también para gobernarlos y llevarlos a unos niveles más altos dice el Señor y el Señor y el Señor dice hija mía no me ha olvidado de ti porque tú también tendrás un gran parte en todo esto dice el Señor yo te apuesto a lado de este hombre no a tarde pero a lado para también hablar en su oído las cosas que tú ves que no son correctas que las cosas que tú ves y tú serás como un aviso antes de mano antes que vienen las cosas antes que vienen los problemas antes que vienen los piscis tú verás esa voz en su oído que lo dirás mira amado mío ten cuidado aquí o ten cuidado acá porque yo también te voy a dar unos ojos que van a penetrar en un discernimiento que es sobrenatural sobre tu vida y eso dice hija mía no me ha olvidado de la promesa que te ha dado y el Señor dice antes que se termine este año lo que yo te ha dicho en secreto lo que tú has hablado a mí en las horas será una realidad para ti mi sueño será una realidad para mí para ti dice el Señor entonces le damos gracias por ello ponemos manos a los abogados señales con los abogados gracias 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 gracias